aquí mandamos un saludote desde por acá desde el potrero aquí en la casa con juanito y para que mire cómo como estamos por aquí y ahorita vamos para acá para para que vayan a este pelado como anda estamos alpando como esta carajo porque estamos alpando menudito y más ahí también medio triste y miren miren a jesús también aguitado hasta que el carajo de la prea y pues ya yo aquí también calentando tortillas y un saludote chayo que que puede mandar a sus hijos un saludo para todos mis hijos que estén bien y que dios me los cuide los quiero mucho mis hermanos y todos los que nos estén bien y feliz navidad y y que recibamos ese año nuevo todos en la edad no esos o no mike ya estamos por el año nuevo que ojalá y dios quiera que y que ojalá y dios quiera que sea mejor que este que ya está por terminar y un saludote a todo a todos los que nos siguen por por medio feis o lo que sea mike y aquí anda mike bien aguitado también pero ya ahí quedé como una chincha andamos como unas chinchitas ya acá nosotros aquí chayo que atienda cuerpo de rey y no los que tengan un buen bonito día y pues ya no voy a decir feliz navidad más de que feliz año nuevo que dios quiera que nos dé licencia de poder llegar y pasar y y ahí estamos esperamos que así sea y